el protagonista. En las redes sociales se encuentran mis amigos Alejandro Porras y Carolina Dueñez, Edgar Serrano Gómez en la locución comercial, general, y este personaje, José Velázquez Fereira, en la dirección general de impacto, les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. De una operación articulada y coordinada por la Armada República de Colombia en contra de una organización... Yohacha, departamento de La Guajira, capturado 10 ratas narcoterroristas del ELN y los Pachencas, entre ellos su cabecilla, Humito, fue una impecable operación de la Policía de Colombia y la Armada Nacional. En Florida Blanca, este es el rata violador de la Escuela Autoflorida, que violó a tres niñas de un hogar de paso aprovechando que era el esposo de una madera sustituta. Las menores entre los 9 y los 12 años eran violadas de manera frecuente por este depravado. Iba a tener que enfrentar lo que acabaron de probar, que se llama cadena perpetua para violadores. ¿Qué pasó? Tenemos un inconveniente, mientras tanto vaya mostrándome los personajes. Ay, por Dios. No, pero aquí está bien de batería. Ah, es allá. ¿Listo? Tenemos dificultades. Discúlpenme los servientes. No, pero aquí está bien. No, pero aquí está bien. Johanna, Jamie, Johanna. Johanna, echen para acá, déjenla, déjenla. Jamie, venga, echen para acá. En Barranquilla. Sin importar en la presencia de niños, esta ñeras vergüenzas de madres se enfrentaron en el sector del Tinar del Río. Parece un enfrentamiento entre perras y gatas. En Bucaramanga. Ese es el momento en que un avión de Easy Flay se estrelló contra el puente del embarque del aeropuerto Palo Negro, en la ciudad de Bucaramanga, y por poco, ocasiona una tragedia. Dame a mí. En Cali. Estos dos ratas se robaron a la ñere X-115. Cuando su dueño lo sorprendió y le dijo al rata de la pistola, yo lo conozco a usted. Usted es el primo de Geraldine. Sí, pero no se pudieron robar la moto de todas maneras porque la moto no les prendió. Quiero mostrar tan lindo un Renault Logan. Ahí está perfectísimo. En Bucaramanga este cobarde arrecho con las mujeres y grosero. Amenazó con armas de fuego a las mujeres del carro desde donde la grabaron. Todo porque le pitaron para que diera paso porque estaba haciendo estorbo en la vía. ¡Qué olinda en el video! ¡Me está mostrando un arma! ¡Cuando tu cuerpo no podía más! ¡Apoyo se pedía a la tropa resistida! ¡Apoyo se pedía a la tropa resistida! ¡Lucero, lucero se veía a llover! ¡Lucero de cero se veía a llover! ¡Pero fantasma o era un arpío! En Tolemaida soldados en trote militar entonan gritos de guerra para motivarse al combate. ¡Era un fantasma o una arpía! Guerrilleros heridos se oían gritar en el campo de combate queriendo abandonar. ¡Qué culpa tengo yo de estar bien entrenado! ¡Mamita, mamita! ¡Tu hijo ha cambiado! Es el tono que se escuchaba en esta venga militar. En Bucaramanga, esta madrugada, este par de locas, por pipí, se presentó en la madrugada una pelea. En la carrera 15 entre calles 32 y 31. Una de las locas, dizque transexuales, recibió un garrotazo en la cara. Gracias a Dios que hizo presencia la policía que estaba mirando global cámaras de seguridad y salvó a la loca que estaba en el piso. En Bucaramanga. Nueve ratas que traficaban en los alrededores del Parque Centenario fueron capturados por la policía en dos operaciones. Entre los capturados están dos ratas duros. Y capturaron solo nueve porque son los principales. La policía no se iba a desgastar capturando al resto de chirretes que venden. Debido a que, perdón, discúlpeme. Debido a que no hay espacio para meterlos en los calabozos a todos. Pero judicializaron a los más grandes. En Sardinata no era arepasán, eran nueve kilos de coca en supuestos paquetes de harina para arepasos que llevaba un rata que cuando vio a la policía que le solicitó una requisa, abandonó el costal amarillo donde llevaba a disquiarirapán o arepasán. Pero cuando los policías la abrió le encontraron cocaína pura. En Bucaramanga, mientras los piratas le reclamaban a los policías porque los corren desde donde están haciendo trancones y terminalitos, uno de ellos fue capturado en la carrera 15 con calle 31 porque le pegó con un casco a un policía de tránsito. Ahora va a la cárcel y lo acusarán del delito de violencia contra servidor público. Y podrá pagar entre cuatro y seis años de cárcel y una multa de casi dos millones de pesos. Quedó más pobre el motor rata. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con sede en Arauca lograron la captura de alias Sebastián, integrante de una comisión de la guerrilla del ELN. En Fortul, el departamento del Arauca, la policía capturó alias Sebastián del ELN, un rata que secuestró en mayo a un camionero, a Sebastián, junto a otros ratas que hacían retenes ilegales, con otros tres extorsionistas que secuestraban camioneros y obligaban a disqueapagar las extorsiones por dejarlos trabajar. ¡Empúchala la manga! Otra vez, la rata gorda de siempre que hemos pasado como unas diez veces en video robando con cámaras de seguridad junto a su marido. Los capturaron en el centro y los obligaron a que devolvieran la plata para no entregarlos a la policía y no llevarlos a lavar los traperos. ¡Empúchala la manga! Hay personas que están fastidiando, llamando a esta hora a mi número de WhatsApp, de celular, perdón, que yo no contesto llamadas y menos que no me jodan a esta hora. Disculpen el término tan desobligante, pero es que me fastidia. No me gusta recibir llamadas. Además, lo voy a bloquear de una vez porque es una falta de respeto sabiendo que estoy a esta hora en el noticiero. Vamos con la primera noticia. En Río Hacha, departamento de La Guajira, perdón, pero primero vayamos... Si querés, hay que bloquear ese número telefónico para que no vuelvan a joder. Vamos a decirles a ustedes cómo es que deben ingresar para que nos ayuden a compartir impacto. Daniel Aguilar ya nos entregará el número de personas que compartieron. ¿Quiénes fueron los que más compartieron? ¿Quiénes fueron los que más se afiliaron a grupos y están más metidos compartiendo impacto? Que ayer, afortunadamente, tuvimos más de 1.200 veces compartido ese noticiero. Por eso le agradecemos. ¿Qué es lo que deben hacer, Samantha Gudelo? Entrar a esta página, Impacto José Velázquez Pereira. Una vez entran a la página Impacto José Velázquez Pereira, le dan me gusta. Baja, 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 baja donde está el video en vivo. Y donde está el video en vivo le dan play. Cuando le den play en su celular, en su Facebook, le da compartir. Y después de que le den compartir, toca ahí y va al grupo de la derecha y comparte en todos los grupos donde usted esté afiliado. Vamos con la primera noticia que les hemos presentado en titulares, como en el departamento de La Guajira, en Río Hacha. La policía capturó a 10 ratas narcoterroristas del ELN y de la banda criminal Los Pachencas, que eran los que estaban traficando, entre ellos a su cabecilla alias Humito. Fue una operación impecable de la policía y de la Armada Nacional de Colombia contra esa organización criminal que enviaba cocaína y droga de diferentes modalidades a los Estados Unidos, a Centroamérica y a Europa. Fue una operación articulada y coordinada por la Armada República de Colombia en contra de una organización dedicada a llevar droga desde Colombia hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Mediante trabajo de coordinación y policía judicial e inteligencia por la Armada Nacional, se logra evidenciar que aproximadamente... ...llevando droga desde Colombia hacia estos destinos. ...importante resaltar que el cabeza principal de esta organización es un individuo perteneciente a la etnia Huayú, de nombre Rey de Rafael Valdeblanques Morales. Le acopiaba, le acopiaba, es supefacientes a quién? ...al GAO ELN, a través de la frontera colombo-venezolana. Llegaba la droga a Puerto López, en Alta Guajira, y allí hacían las coordinaciones y a través de lanchas, como se conoce en el argot, GoFast llegaban a este determinado sitio del océano Atlántico y posteriormente colgaban la droga a estos barcos pesqueros que tenían la finalidad de llevarla a sus destinos ya iniciales. Esta operación se hizo de manera simultánea en diferentes ciudades del país, como Río Hacha, Santa Marta, Barranquilla y la ciudad de Bogotá. Con esta operación, la Armada de Colombia, la Policía Nacional ratifica su compromiso para desarrollar operaciones contundentes sobre estas bandas delincuenciales que se dedican al tráfico de estupefacientes, con el fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la prosperidad de esta importante región del Caribe, especialmente a estos bandidos que traficaban droga en la Alta Guajira. Muy bien, excelente operación, excelente operación, señor comandante de la Armada Nacional y señor director de la Regional 5 de Policía o comandante de la Región 5 de Policía. Saludos, Montero. Tenemos algunos, estamos enfrentando algunos problemas con el audio que se nos convirtió en equipo, discúlpenme, pero ya estamos en estas tratando de mejorar con nuestros técnicos. Voy a saludar en la Concordia a la mamá Quimena Leal y a Yanitze, que están en la sintonía de la mamá de Yanitze, a Carmen Caco Latorre, a la señora Ceci, la señora Bonita, también saludamos a Omaira, a la alcaldía Bucaramanga, una excompañera de alcaldía, al esquema de seguridad del general Luis Ernesto García, al su intendente López, al patrullero Ramírez, también la bienvenida del comandante de la SIJIN, el señor mayor Nicolás Guillermo Suárez Plata, que está en la sintonía, y a la señora María Laitón, en el barrio La Castellana, una señora cabeza de hogar que trabaja en, ah, ya mejoramos, sí, que trabaja en, ¿cómo se llama?, en uno de los supermercados de cadena más importantes de la ciudad. Son las 9 de la noche, 15 minutos, en Florida Blanca. Este rata violador de una escuela de automovilismo que ustedes van a ver al final, violó, póngamelo porque no tenemos video o si tenemos full de la fiscalía, sí, tenemos full de la fiscalía, violó a una niña de, no, perdón, violó varios niños de tres años en adelante, en un hogar de paso, aprovechando que era esposo de una madre sustituta. Los menores, entre los 9 y los 12 años, eran violadas de manera frecuente por este depravado que va a tener que enfrentar cadena perpetua por rata violador. La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, en cumplimiento de las estrategias para la seguridad ciudadana del Señor Fiscal General de la Nación, y en procura de la protección de los niños, niñas y adolescentes, se permite informar que se ha capturado a un ciudadano quien presuntamente habría violentado a tres menores de edad entre los 9 y 12 años. Estas menores se encontraban bajo la protección de un hogar de bienestar familiar. El investigado, aprovechando la situación de ser el esposo de la madre sustituta, habría violentado a estas tres menores de edad, por lo que fue capturado, imputado e impuesta medida de aseguramiento por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. ...en el municipio de Florida Blanca contra todos estos ratas que pretenden dañar a nuestra juventud. Vamos con más noticias. Pero saludamos a los televidentes. Disculpen los que nos están compartiendo. No los puedo nombrar a todos porque son muchos. Esperamos que sean más de dos mil televidentes hoy, porque todas las noches tenemos un alcance de más o menos cien mil personas en Facebook. Digo, bueno, si cien mil personas nos están viendo, ¿por qué no nos ayudan a compartir, por favor? Que Dios los use a ustedes también, así como me usa a mí, para entregarles buenas noticias, que ustedes me ayuden, me recompensen con esa buena información que le pasamos siendo un noticiero al pan, pan y a calzón quitado, pero que me ayuden a compartir, por favor, en todos los grupos de Facebook donde ustedes sean afiliados. ¿Qué le deben hacer? Samantha, vuelve a entrar otra vez y pórtame la parte final. Le dan... Busquen en su Facebook. Escriban, entren a su Facebook como la señora, mi amiga, doña Rosa y don... ¿Cómo se llama el esposo? Bueno, de la cafetería de la Fiscalía, en la calle 28 entre carreras 19 y 20. Entran ustedes a la página, le dan... Me gusta. Enseguida van... Ahí, pare ahí. Pare ahí. No, no, pero más atrás. Bueno, pare ahí donde yo le diga. Dele play y pare ahí. Listo. Para ahí siempre, ¿no? Ahí en la parte de abajo, cuando usted toca la... Donde dice compartir, en la esquina abajo del celular, enseguida se le va a desplegar, ¿qué? Se le va a desplegar tres matachitos a la derecha. Cuando se le despleguen esos tres matachitos, apenas usted toque ahí, tres matachitos a la derecha. Y ahí esos tres matachitos que están en el botón azul de la derecha, le da que usted lo toque ahí. ¿Y comparten dónde? En todos esos grupos donde le salen a usted. Esos grupos, todo ahí, pero compartan cada cinco segundos para que no le bloqueen su Facebook. Son las nueve de la noche, 18 minutos. Noticias. En Barranquilla. Sin importarle la presencia de niños, estas viejas madres, que parecen perras y gatas, se agarraron de las uñas y de las mechas, animadas por las otras vecinas, que dejaron que los niños se quedaran afuera viendo tan deprobable y deprimente espectáculo de dos viejas agarrándose de las mechas y peleando. Vecinas entre ellas. ¿Cómo fue esa pelea? Pues pudo, estamos una vaina aquí, venga. ¡Joana! 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 Echen para acá, déjenla, déjenla. ¡Joana! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos superado un poco los problemas. A las 9 de la noche, 23 minutos. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. No, esta ciudad es en... Perdón, en la 4, ¿cierto? Es en la ciudad de Bucaramanga. Este es el momento en que un avión de la compañía AC Play que presta los servicios a avenida de Cúcuta, Bucaramanga. Se estrella contra el puente debido a que el piloto hizo un error de cálculo. Al parecer no atendió bien las señales que le daban los paleteros, los orientadores y se estrelló contra el puente de carga en la ciudad de Bucaramanga, ese avión de AC Play. ¿Qué fue lo que pasó? En un video quedó registrado cuando el piloto se acerca demasiado al puente número 5 y lo golpea con el motor izquierdo. De inmediato, los controladores de pista tuvieron que despejar la zona para no sufrir ninguna lesión. La hélice quedó incrustada en la parte inferior de la plataforma de embarque, la cual sufrió daño. Sin embargo, voceros del aeropuerto indicaron que a esta hora todavía se siguen evaluando las afectaciones y las razones por las que ocurrió el accidente donde ese avión, aquí en Bucaramanga, en el aeropuerto de Palo Negro, tuvo ese percance donde lamentablemente, o afortunadamente, perdón, no hubo pérdida de vidas humanas ni heridos debido a que los trabajadores corrieron de inmediato para evitar que ocurriera una tragedia o que explotara el motor. Gracias a Dios no pasó nada y la hélice, el avión apagó los motores y se paró de inmediato debido al parecer a una falla o error de cálculo del piloto. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. REDITEC, revisión técnico-mecánica confiable. Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Hola, ¿qué tal amigos de Colombia? Estaba a cantar bien y unos dolores en las espaldas. Y me sentía un poquito enfermito. Y entonces me recomendaron al doctor Alex Alberto García en Bucaramanga. Y lo llamé por teléfono y me recomendó unas bigotas que curan. Te las recomiendo muy bien porque, la verdad, me sirvieron bastante como la mano de Dios. Y se me quitó todo lo que tenía. Y aquí estoy cantando. Oye, Menachita. Yo traigo una rumbita. ¿Para qué bailes? ¿Cómo bailo yo? ¿Qué tal le parece, amigo? ¿Qué tal, amigo? Usted debe también. ¿Qué pasó? Que no poncho gotas que curan. Me poncho a mí feo. No, Samantha. Concéntrese. Por favor, ponche gotas que curan. El doctor Alex Alberto García los atiende. Los tratamientos que usted necesita para el problema que tenga de cáncer, problemas de próstata, problemas que tenga también de la columna vertebral, problemas de artrosis, problemas del corazón, problemas de circulación, problemas estomacales, problemas también con el colon. Cualquiera de esas enfermedades el doctor se las cura, pero llámelo al 635-6768 o 316-827-9046. Los tratamientos, por ejemplo, el de cáncer que vale como 750 mil pesos, el doctor se los deja en 600. Le rebaja 150 mil. Y así el tratamiento más barato que le vale 300, a usted se lo dejan en 150 mil pesos. Llame al doctor Alex Alberto García y haga como Aníbal Velázquez en gotas que curan. Saludos. Sigamos con noticias. No me puedo vuelvo a pochar cuando yo esté por fuera del set o cuando no tenga que hacer eso, por favor. Vamos con noticias. En la ciudad de Tolimaida. Ah, no, perdón. Vamos a la otra en Bucaramanga. La seis. Cuando este rata cobarde arrecho con las mujeres, amenazó con un arma de fuego a las mujeres de este carro que iban. Ese era un reno símbolo. Donde lo grabaron todo porque le invitaron para que ir a pasos. Mire cómo es el tipo grosero. Mire cómo le hace pistola, vea. Es un cerdo además porque como hace pistola es un cerdo. La placa de ese carro ya le voy a decir. Bueno, ahí está la placa. FMC 125. Un reno símbolo. Ese rata no merece sino que lo capturen porque es un rata. Lleva una pistola que puede ser un arma ilegal. Porque no creo que una persona que tenga un arma legal se la saque para amenazar a otro así como amenaza a las mujeres. Escuchemos lo que dice esta señora y ojalá pronto la policía le le capture y digamos quién es. Mire, ahí sacó el arma. Vamos a escucharlo otra vez. Quiero mostrar tan lindo un Renault Logan. Ahí está perfectísimo. Ahí está lindo. No se baje, no se baje, no se baje. No se baje, no se baje, no se baje. Miren, miren, ahí están. Ahí están video, ahí están video. Ahí quedó lindo en el video. Me está mostrando un arma. Me está mostrando un arma. Miren, ahí quedó perfecto en el video. Lindo, perfecto. Ahí quedó lindo en el video. Tremendo ese delincuente que actúa de esa manera y además es cobarde. Yo quisiera saber si así es como arrecho para mostrar un arma a las mujeres y para mostrarles también hacerle pistola como lo está haciendo aquí este sinvergüenza degenerado. Sería arrecho también para hacérselo a un varón. Ay, yo me le bajo papito y así muestre ver cuál es la pistola que más traquea, si la suya o la mía. Pero a mí yo cuando la saco, la saco para dispararla, no para amenazar a otro ni para mostrársela, sino para mostrarle de verdad que es lo que tiene. Por eso he tenido problemas que, gracias a Dios, nunca he pagado un día de cárcel, pero sí les he hecho sentir como es una tatareta contra uno de esos que se la dan de arrechos o de muy ratas o de muy bravos. Les voy a saludar, gracias a Samantha Gudero, porque nos facilitó el celular para hacer el comentario. Juan Sebastián Barón dice que una pichera al volante. Sí, señor. Yamile Serrano, amigos. José Velázquez se irá emitiendo a las redes en los próximos... Ah, dice que no se puede reproducir el video. No, me salí. No, me salí, lamentablemente, Samantha. Bueno, y todos los que están compartiendo a esta hora. Vamos con noticias. Son las 9 de la noche, 30 minutos. En Tolimaida, departamento del Tolima, por supuesto, donde está la base militar de Palenquero, ahí cerca a la Dorada, departamento de Caldas, es que Tolima, Caldas, están ahí pegaditos. Usted pasa a un lado a otro y ya es Caldas. Y enseguida pasa al otro lado y ya es otra vez el departamento del Tolima. Pero en Tolimaida, en la base militar de Tolimaida, así es como en todas las unidades militares entrenan nuestros hombres, nuestro glorioso ejército nacional, con trote militar. Ese trote militar que hicieron ustedes en Tolimaida, van a escuchar la canción como dicen. Entonan gritos de guerra para motivarse al combate. ¿Era un fantasma o era una arpía? Guerrillos heridos se oían gritar en campo de combate queriendo donar qué culpa tengo yo de estar bien entrenado. Mamita, mamita, tu hijo ha cambiado. Escuchemos el trote desde el comienzo. Cuando tu cuerpo no podía amar. Apoyo se pedía a la tropa resistida. Apoyo se pedía a la tropa resistida. Lucero de cielo se veía a llover. Era un fantasma o era una arpía. Perrillos heridos se oían gritar. Perrillos heridos se oían gritar. El campo de combate queriendo abandonar. Qué culpa tengo yo. El mal en el grado. Que perd Charlesque y Numero ente el tesourado. Cultura y��이as, f 재ándose precio nadie ha ganado. Proc reps by negociar y empiezo. Los handful de gas haters ha ganado. ¡Mamita, tu hijo ha cambiado! ¡Con culpa de cocheo, la familia es saltado! ¡Mamita de guerra! ¡Mamita de muerte! ¡Estoy preparado para estar con suerte! ¡Y dicen que soy doctor! ¡Qué bonito ese trote militar! A todos los que estuvimos en la milicia nos encanta este tema. Es una cosa esclavizante, bonita, pero muy brava porque se forma en disciplina, se forma en orden, se forma en táctica, se forma en muchos valores que tienen nuestros hombres de nuestro glorioso Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea, de la Policía. ¡Qué bien por todo esto que sea! Inclusive hasta de los guardias de seguridad y de los guardianes del INPEC, lo mismo que tienen la misma formación militar. La 9 de la noche, 32 minutos. Saludos para los cumpleañeros. Hoy está cumpliendo años en charla a esta bella mujer, una gran mujer, una excelente persona, se llama Fanny Villamizar, está en la ciudad, en el municipio de Charta, a sólo dos horas de la ciudad de Bucaramanga, en la vía Amatanza. Y aquí está Jensi Vicenzi Villarreal, Jensi Vicenzi. Es un italiano, pero con padres argentinos que se mudaron a Venezuela y él nació en Venezuela, vea, aquí con su famosa Africa Twin, durmiendo en la habitación, lo que desea todo motociclista, dormir con su moto, que su moto sea la compañera hasta en el cuarto, que no abandone uno, de verdad que sí. Aquí están con dos Africa Twin, una de más modelo antiguo y otra un modelo un poco más reciente, aunque sean las dos ya tienen muchos años, porque la nueva Africa Twin de Bucaramanga es una moto espectacular. Y aquí cuando Sapegato, mi amigo Jensi Vicenzi, que está de cumpleaños hoy, estuvo por estas tierras de Santander, mirando Panachi, el parque nacional de Chicamocha y el cañón del Chicamocha. Saludos a Jensi Vicenzi Villarreal. Y también quiero saludar a otras personas que están en sintonía y que son los que están cumpliendo años, que la mamita va a cumplir años la próxima semana, lamentablemente su padre falleció. ¿No las alcanzó a bajar? Ahí, claro que ahí estaban. Bueno, más adelante le miramos entonces, más adelante. Bueno, 9.34 minutos, noticias. Después de esta pausa vamos a pasarle estas noticias como, pónganme en una forma de titulares. Pelea de locas por pipí en la carrera 15 con calle 31 esta madrugada en Bucaramanga. En Florida, la blanca de cuatro disparos por la espalda mataron a Alisander Castellano de 28 años. En Sardinata, no era de pasán, eran nueve kilos de coca en supuestos paquetes de harina para Erepa, los que incautó la policía de tránsito. Ya regresamos. ¿Qué pasa? Bienvenidos a Delicoyo Campohermoso, el lugar con el pollo más exquisito de la ciudad. Te invitamos a disfrutar los combos para toda la familia. Pollo asado, más papa salada, más arepa, más sopa, más maduro con queso y bocadillo, más gaseosa, por tan solo 23 mil pesos. O si lo tuyo es lo crujiente, tenemos pollo alauróster, más papa a la francesa, más arepa, más sopa, más gaseosa, por tan solo 26 mil pesos. Venga y compruebe el rico y delicioso sabor de Delicoyo Campohermoso, el mejor asadero y restaurante de la ciudad bonita. No olviden que en Bucaramanga hay unas empanadas tolimenses deliciosas, las únicas en Bucaramanga, las empanadas tolimenses, tres veces más grandes que las empanadas bayunas, y solo las hacen en Delipoyo Campohermoso. Paga usted 10 empanadas y lleva 11, con su picante, con su guacamole. Usted puede pedirlas al 652-3170, el domicilio de lunes a viernes, o de lunes a lunes, es gratis. 652-3170, delicioso, las empanadas tolimenses de Delipoyo. El Campo de Veraneo Los Gavis, en la Mesa de Los Santos, los invita para que vayan a pasar un fin de semana, porque hay cabañas. Si usted no quiere alquilar una cabaña porque quiere tener una habitación con su pareja, pues usted debe tenerla, también puede tener zona de camping. Si usted quiere solamente ir a pasar el día allá, pues también paga solamente el pasadilla, está en la piscina. Tiene derecho a disfrutar de la naturaleza, a las hamacas que hay entre los árboles, a la piscina, a la zona de barbecue, donde está el techo donde usted puede preparar el zancoche, la comida deliciosa. Perdón, allá en la Mesa de Los Santos. Sepárelas, haga la reserva, 317-669-96, perdón, 669-6467 o 315-611-6001. Saludos también para mi amigo el Colorado, que le lleva el almuerzo, le lleva la comida y los desayunos allá, a Los Gavis, a las personas que están. El Colorado del restaurante Don Samuel y a su esposa Doña Vila, que también nos espera allá en la Mesa de Los Santos, a sólo un kilómetro del Mercado Campesino, mil metros. Diez cuadras está ahí más o menos del Mercado Campesino este, donde sirven esa espectacular comida típica santandereana, Doña Vila, tenemos que ir a visitarla, Doña Vila. Y también, saludo motero para la señora, para mi amigo, perdón, se me olvida, Javier Gómez, de Arepa de Nazaret y Laurita, que nos están sintonizando allá en el Mercado Campesino. La gente hace cola hasta de una hora esperando las arepas, porque es que son ricas, que son de choclo a choclo. Ahí al lado hacen arepas más baratas, arepas hasta en 2 mil pesos, arepas de choclo. Pero vaya usted la calidad, por eso a esos sitios se ven solos y aquí arepas de Nazaret se ven llenísimos, porque además trabajan con todas las medidas de bioseguridad, y son arepas de choclo a choclo, no de maíz ya viejo. Y también saludos. En el parador turístico San Fernando, en la Mesa de Los Santos, antes de llegar, o mejor dicho, usted pase el peaje, y donde está un policía acostado, un resalto grande, un reductor de velocidad grande, ahí a la derecha es donde venden las más deliciosas empanadas del parador San Fernando, de la señora Esperanza Mantilla, y a su familia, a sus hijas, saludos moteros que están en la sintonía. A las 9.38 minutos, ¿tenemos pendiente algo o no? O vamos con noticias de una vez. Bueno, vamos con noticias. Ahora sí, los que les mostré en titulares, la pelea de locas por pipí en Bucaramanga esta madrugada. Estas dos viejas locas, dos transexuales, dos locas, se agarraron a puño y una le metió un garretazo a otra vez, allá se ve cómo le mete el garretazo. ¿Podemos darles una a eso? Tratemos de darle un poquitico de zoom. Bueno, denle zoom a todo, para que podamos arreglarlo. Denle zoom a todo, si quiere poncheme a mí, mientras usted la arregla, no se preocupe. Esto es normal que se ve en todas las zonas de la cadera 15 por el consumo de drogas. Inclusive allí se habla de que unas locas, unas transexuales, le están cobrando a las otras locas y dice que por dejarlos trabajar en la zona. Lo mismo, hay algunos que le están cobrando a las fupurufas, esas de pague uno, lleve dos, perdón, lleve tres, y seis meses de penicilina, le están cobrando y es que por dejarlas trabajar todos los días les cobran una cuota diaria. No solamente en el Parque Antonia Santos, sino en el Parque Centenario y también en la zona del ambicio de la 30, en la olla del miedo. Bueno, aquí se ve cómo es que, mire, se agarran las locas allá, y una saca un garretazo y tenga, le metió el garretazo en la cara a la otra. Y una vez esa cayó más adelante, pero la policía la estaba viendo por cámaras de seguridad y cayeron. Si alcanza a escuchar algo del audio, escuchemos a ver. No, está muy mal el audio, lamentablemente. Bueno, esto ocurrió en Bucaramanga, en la carrera 15, con calle 31 y 32. Seguimos, las 9 de la noche, 39 minutos. Vamos a saludar a los televidentes que están conectando, colóquenme las noticias que hemos colocado desde el comienzo, que hemos presentado desde el comienzo, para que la gente las alcance a ver y podamos saludar a nuestros televidentes. Por ejemplo, al profeta Tres Palacios, a Pablo Coronel, que nos está sintonizando también, al hombre de Dios, al profeta Tres Palacios de Barranca Bermeja. También saludos a la señora Marce Suárez, a la señora Yamile Serrano, a Humberto Ardila. Dice que no hay señal por claro. Sí, lamentablemente, estamos sin señal en claro. También Juan Sebastián Barón. Deliciosa la separada de Yucar. Sí, señor, el parador San Fernando, dice Juan Sebastián. Freddy Regino, full sintonía. También saludos a Nato, el constructor, que no me han respondido, hombre. ¿Qué pasa, mi amigo? Dice José, la señal de TV está mala. No sé, la verdad. Humberto Ardila, que dice que también sigue mala la señal de televisión, pero bueno, yo aquí por una y la estoy viendo bien. Está allá. También está en sintonía Marce Suárez. José, hoy no sé si te acordabas de un saludito para mí. Claro que sí, Marce, siempre te recuerdo. Ya te he saludado. Lo mismo a mi bella Shirley. También saludo para Yamile Serrano. Si puede saludar a la niña Nazaret Mariana Lizarazo Mantilla, que cumple 11 años, que es mi fan. Bendiciones para esa bella mujer que nos dice Yamile Serrano. Inspir en diseño gráfico desde Girón. Humberto Ardila, que sigue diciendo que la televisión está de mala. Una persona que dice, José, saludos desde España. ¿Quién es la persona que me está diciendo que saludos desde España? Tenemos que buscarla por aquí al final. Alex, ¿a qué? Alex Fabián Garzón Méndez desde España nos está sintonizando. Álvaro Colmenares. También Hernando Villarreal. Lo veo, escucho por mi celular. Sí, señor, gracias, Hernando. Carrillo Freddy. Hombre de Dios también, que está en la sintonía. Lo mismo que saludos para Javier Mauricio Quintero Pinzón, que nos dice que saludo Motero. Y hay otras personas aquí que hace rato están saludándonos y lo vamos a saludar. Vamos a nombrar a Josman Páez. Gracias, Josman. Humberto Ardila sigue a Oscar Páez, a Valeria Páez, que está de cumpleaños 13 añitos en el barrio Volarquí. Gracias, claro que sí. Esas niñas lindas que son juiciosas, de ejemplo, de lo que debe ser una buena hija. Saludo también para Javier Mauricio Quintero Pinzón. Saludamos también a Aristóbulo Suárez, que es uno de los firmes y que está compartiendo. A Yamiles Serrano. Allá la saludamos que es la niña Nazaret Mariana Lizarazo Mantilla. Recuerde que los que ganen, los que más compartan, tienen derecho a ganar qué. ¿Qué ganan los que más compartan impacto? Los que más compartan impacto, el primer lugar que gane el conteo, se va a ganar un soporte para televisores, los que más compartidos de esta semana. Por eso no dejen de compartir. Dejonaz Soportes Bermúdez. Que el segundo lugar se gana un almuerzo para cuatro personas de Delipollo, 6, 52, 31, 70. Y el tercer lugar se gana dos deliciosos almuerzos corrientes en tres semanas en el restaurante Mi Viejo Sazón. Los que más compartan tienen derecho a ganar todo eso. Disculpen, uy, si me iba saliendo aquí. Saludo también para Freddy Regino, para Óscar Agudelo. Desde Morro Rico, que nos está sintonizando, gracias. Igualmente, que, bueno, desde noviembre recuerden que vamos a salir a través de las redes sociales únicamente, ya no vamos a salir de la televisión. Livia Isabel Vergara Martínez. Juan Sebastián Barón. Que dice que sí hay que darle duro a los ratas, claro que sí. Marce Suárez. Marce, ¿cómo estás, niña linda? Antonio Larroca Ramírez. Mi amigo Químico Lucho. José Fernando Ríos. Juan Sebastián Barón. Sigue compartiendo bastante. Yamile Serrano igual. Freddy Regino lo mismo. Livia Isabel Vergara Martínez. Alejandro Porras. José Ríos. Pablo Coronel. Hay que compartir, Alejandro. Comparten los grupos que casi no lo veo compartiendo. Ahí no dice persona que comparte nada. Ernesto Antonio Mendoza también nos está sintonizando. También está compartiendo Ernesto Alonso Palacios Echerique. Echerique, que está viendo el programa. Bien Echerique. Un placer saludarlo, mi hermano. Yo tengo un amigo que es de Maracay, que también nos está sintonizando. Y no olviden que las llantas, los cojines para las motos, los discos, las pastillas, los cascos, los tapizados, todo lo consigue el Chipichape, Forplas y Santanderiana de Casco. Para que usted vaya y diga que va de parte de Impacto y así apoyo a nuestros patrocinadores y las personas que sostienen este noticiero. Saludos, doña Fidelina Guerrero Tolosa, que también está compartiendo. Y licorera El Venado de Oro. Usted puede pedir lo que quiera, cervezas, otros licores, al 350-1239-3990 o al 312-313-1021. ¿Quién más? Don Hernando Villarreal, yo, Freddy Carrillo, Miriam Acevedo, también nos está sintonizando. Javier Mauricio Quintero Pinzón y todas las personas que siguen compartiendo. Mil y mil gracias. Ya saben ustedes, compartan, porque entre más compartan, más tienen posibilidades de ganar los premios de nuestros patrocinadores. Seguimos. La 9 de la noche, 44 minutos. En Bucaramanga, nueve ratas que traficaban en los alrededores del Parque Centenario fueron capturados por la policía. Señor General, ¿cómo fue este procedimiento? ¿Cómo fueron las capturas de estos ratas? Y que me decían que no habían podido capturar a todos porque no habían donde guardar tanto rata. Porque los calabozos, por ejemplo, hay ocho estaciones de policía en Bucaramanga. De las ocho estaciones policía, cada estación, una tiene calabozo para meter máximo 10 personas y otra para meter máximo 15. Pero resulta que la del norte, que es la que está más capacitada para meter ratas y la del centro, en un calabozo que es para 15 hay casi 300. Por eso sigan robando, sigan atracando, que los capturan y los meten allá. Lamentablemente en esta oportunidad, a todos esos chirretes y vagos de esos de mala muerte que se hacen en el Parque Centenario, el sector de la calle del Miedo de la 30 y 31, no los capturaron porque solamente capturaron a los cabecillas principales, que son los que distribuían la droga. General, buenas noches. Esta operación denominada la 30, es una operación que ha contado con todo el apoyo también de la Administración Municipal, de la Fiscalía. Decirles que esta actividad quedó plenamente articulada desde el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y también desde el Plan de Desarrollo Municipal. Son 19 puntos que se están interviniendo de manera interinstitucional, de los fenómenos más recurrentes y que más afecta a nuestros ciudadanos, que es el microtráfico, lo que es la comercialización de drogas en la calle. Pero esta vez la operación no quiso centrarse en el último eslabón de la cadena criminal, sino que tuvimos en cuenta los dos anteriores eslabones, que es el almacenamiento y lo que es la distribución. En ese momento tenemos, se lanzó la operación ya final, el día de ayer, hacia las 5 de la mañana, hasta el momento de las 12 capturas que tenemos, que nos hemos puesto en meta con la Fiscalía, porque estas capturas tienen orden judicial. Para llegar a una orden judicial hay que hacer una serie de actividades investigativas y hasta el momento tenemos nueve capturas, que en este momento hemos capturado por el tráfico, fabricación, porte de estupefacientes agravado, especialmente en los barrios Alarcón y en el centro de Bucaramanga. Decirles a ustedes que esta operación se hizo con la Fiscalía Tercera, especializada de Bucaramanga, con quienes desde el primer momento hicimos equipo y está en el marco de la matriz operacional que tiene la Policía Nacional. Para llegar a estas capturas y poder lograr las órdenes judiciales por parte de las autoridades correspondientes, se realizaron dos allanamientos, entre los cuales quiero resaltar algunas actividades que dieron lugar a bastante recolección de elementos materiales de prueba durante estos 10 meses. Lo primero fueron entrevistas, bastantes entrevistas, personas que estaban muy afectadas por el tema del consumo, por el tema de la comercialización de las drogas. Segundo, se desarrolló un programa metodológico, que esto yo lo quiero resaltar porque cada vez las intervenciones que se están haciendo por parte de la Policía Nacional en asocio con la Alcaldía y la Fiscalía son técnicas, son investigaciones científicas, porque para recoger este elemento material de prueba debemos demostrarlo en las diferentes audiencias de imputación. Muy bien, señor General. Excelente todo ese trabajo que hicieron y duro con los ratas, especialmente los de Centenario, porque los comerciantes del sector son los más afectados, son las personas que tienen más dificultades, de tanto chirriete, tanto ñero, tanto rata, que, ay Dios mío, tanto problema que están generando y sobre todo envenenando la juventud. Las 9.48 minutos, noticias. En la ciudad de Sardinata no era de pasanes, era coca, eran 9 kilos de cocaína empacados en paquetes que todo el mundo creía que era de harina, pero no era una caja de harina, era una caja llena de coca. Cuando la policía vio a un rata que estaba alrededor del camino con una bolsa verde, el policía de tránsito, cuando se bajó del bus el sujeto, le fue a hacer la requisa y el sujeto no se estaba ahí costal, le pareció sospechoso a la policía y cuando lo fue a requisa, el rata agarró monte abajo y empezó a correr como corre la rata. Hacia aquí el policía empezó a sacar paquetes y luego demostrará que efectivamente es cocaína pura. Aquí estoy en Don Buñuelo. Don Buñuelo no solo son buñuelos, el auténtico perro americano. ¡Qué delicia esas flautas! Ni hablar de las empanadas, las arepas rellenas, los jugos naturales. Nos vemos en Don Buñuelo, aquí en la calle 34, diagonal, al Hotel Chicamocha. ¡Tú palé! La historia de la humanidad registra hombres y mujeres exitosas. Una de ellas es Helen Keller, una mujer que a los 19 meses de nacimiento perdió la vista, quedó ciega por completo. Sin embargo, por el transcurrir del tiempo, en su sueño y en su realización, su proyecto de vida fue una conferencista y dio una conferencia extraordinaria, el cual dio muchos aplausos, el cual le dio mucho criterio. Sin embargo, un periodista la cuestionó y le dijo, Helen, ¿qué puede ser peor que nacer ciega? La pregunta era un tanto despectiva, pero la respuesta es maravillosa, porque su respuesta fue, peor que nacer ciega es poder ver y no tener visión. Hoy estamos aquí en Óptica Ojos 2020, el año de la visión perfecta, para que tú no solamente tengas una visión en tu empresa, en tu sueño, en tu proyecto de vida, sino que sumado a eso tú puedas tener una visión y una vista perfecta para lo que va a ser un año de grandes sorpresas y de grandes bendiciones para ti. Así que te animo para que puedas conocer y ser parte de esta óptica que será de edificación para tu vida y hará que tengas una visión 2020, la visión perfecta para este año 2020. Bendiciones. ¡Gracias! Mañana, sábado y domingo, los platos especiales están donde el negro Cocio, el mejor chef de Bucaramanga. Hay cazuela de mariscos, hay paella marinera con, ¿cómo se llama ese? Con cazuela de mariscos, deliciosa el combo, en la cocina de Cocio, con sangría, como me gusta a mí, me encanta. En la calle 202738 ya lo atienden a usted. Y si usted quiere, se lo envían a domicilio a esos teléfonos. Búsquelo por Facebook, la cocina de Cocio, y ahí encontrará las mejores paellas y los mejores pescados de mar en la ciudad de Bucaramanga. 9.51 minutos. Noticias que son en Bucaramanga, capturado este motovirata. ¿Qué pasó con este motovirata? Mire que en la calle 31 ha sido un terminalito ahí junto al restaurante La Brasa. Mónganme el video, por favor. Cuando estaban haciendo este terminalito, le cayó la policía. Y cuando le cayó la policía, le iban a inmovilizar una moto a uno de esos motoviratas. Y enseguida el motovirata le pegó con el casco al policía para evitar que lo bajara de la moto. Y ahí no se quería bajar. Sin embargo, otro de azul se metió ahí a querer impedir el procedimiento judicial. Yo no sé por qué no le metieron también su, ¿cómo se llama? Su comparendo. Su comparendo del Código de Policía por intervenir en un procedimiento judicial. Una persona civil no puede, vea, y ahí quiere a las malas quitar. Y los policías ahí lo acuellaron y le dieron lo suyo. Seguimos con noticias. 10 de la noche, 51 minutos. Bitpollo, Boulevard. En Boulevard Bonívar con Carrera 23. El pollo asado y el pollo de la bróster es súper delicioso. Además, hay bandejas con carne, bandejas con pechuga de la plancha, bandejas con arroz con pollo y bandejas con mojarra. Pídala, Adelipollo, Adbipollo, 634-2821 o 300-452-7630. La señora Norita Bergel Torrado los espera. Tenemos ya las imágenes que hemos quedado de las personas que están cumpliendo años y que los íbamos a saludar. ¿No las alcanzó a bajar? Ah, pero era que estaban, sí, ahí estaban. Yo se las había enviado en el WhatsApp. ¿Será que se las envió aquí en el...? Bueno, ahora vamos a tratar de solucionar esto. Entonces, vamos a saludar a los amigos que nos están sintonizando en Cúcuta. Alejandro Chacón, gracias que nos está sintonizando. A Leonardo Chacón, perdón. También saludo a Alejandro Acevedo en la vereda Bolarquía. A la señora Flor María. Igualmente saludamos, bueno, a muchas personas que de verdad siempre nos están acompañando aquí en impacto. Por eso, gracias a todas las personas que comparten, porque nos ayudan para que este noticiero se siga viendo en muchos sectores de Bucaramanga y el área metropolitana. Voy a saludar también a los amigos que nos sintonizan en Piedecuesta, al señor alcalde Mario José Carvajal, a su papá, don Mario Carvajal, y a toda su familia que siempre nos sintoniza. Gracias, muchas bendiciones para todos ellos. Saludamos también a otras, bueno, tantísimas personas que siempre nos ayudan y mil bendiciones. Voy a saludar, bueno, vamos mejor a buscar una mientras ustedes siguen viendo las noticias. Saludamos también a los televidentes que nos ven en Estados Unidos. Muchas gracias a mi amigo Freddy Acevedo que nos está viendo en Nueva York. Gracias, igualmente saludamos a la señora Elsa Mojica Gamboa que nos ve en Londres. Ella vivía en Barcelona, ahora está en Londres, doña Elsa Mojica. Bueno, y a muchos televidentes que siguen sintonizándonos en diferentes partes del mundo. Voy a intentar que Samantha se alcance a descargar las imágenes de la persona que está cumpliendo años. Hoy, la mamá de un amigo mío, Freddy Gelbes Carrillo, nos está sintonizando también y es familiar de ellos, sí o no, mi amigo Freddy Gelbes. Y hay otras personas que lamentablemente pues no tengo el celular aquí porque desde ese es que estamos transmitiendo pegados a la pantalla del computador porque aquí el internet no quiso funcionar. Entonces, están funcionando y están viendo en noticieros ustedes, no de mejor calidad en la imagen porque los estamos emitiendo desde el celular personal, con el internet de datos que tengo del celular, pero no con los equipos de Televisión Ciudadana. Por eso los vamos y no regresamos a este canal hasta que tanto las cosas no se arreglen bien. O sea, a partir del 30 de octubre estaremos ya solamente por las redes sociales para que ustedes nos sigan viendo. Por eso también saludamos a más televidentes que nos siguen viendo en otros sectores, en otras ciudades y a los que están compartiendo mil y mil gracias. Saludos a Yaner Riaño, a Miriam Acevedo, también saludos a Yamile Serrano, a Edgar Andrés Pino Rincón, a Augusto Triviño. Augusto, ¿qué más, mi hermano? Saludos a su papá, el viejo Orlando, que es un gran amigo mío. A doña Fidelina Guerrera Tolosa, que siempre nos está viendo en Piedecuesta presente y compartiendo fuerte. No, doña Fidelina, usted es una bendición de Dios. Por eso soy muy agradecido y además porque se ha ganado los premios de los televidentes. Linda Calderón, Laura Calderón, Laurita Calderón también nos está sintonizando. Benito Rojas, saludo motero, mi hermano. No, no nos vamos a ir para ningún canal. Vamos a estar solamente por redes sociales. Óscar Agudelo, usted se parece al de las canciones, ¿cierto? También saludos a mi amigo Benito, en el kilómetro 8 de la vereda Santa Bárbara. Juan Carlos Esparza, a Paulito Esparza, que también nos está sintonizando. Gracias, en la vereda Santa Bárbara. En la invasión saludamos a Víctor, a don Carlos y a su mamita, que nos están saludando ahí en el kilómetro 9. A la señora Yamine Serrano, sigue la sintonía ayudándonos. Jesús Álvarez Miranda, es el de noticiero que tenemos que ver, el del campeón. Abrazo, he dicho, se afirma siempre mi amigo Jesús Álvarez Miranda. Paulito Coronel, duro con los chirretes. Marce Suárez, mi linda, ¿cómo estás? Trabajando juiciosa. Rosita Muñoz, hola, doña Rosita. Saludos, saludos para Cindy, también para Eduardo Muñoz y doña Rosa, allá en la cafetería La Fiscalía. Estas personas, yo, présteme su WhatsApp, porque ahí debe estar, usted alcanzó a bajar lo que decía el WhatsApp allí. A ver, porque ahí en el WhatsApp dice el nombre de las personas que siempre están en la sintonía. Estas personas que ustedes están viendo en pantalla son las personas que, bueno, lamentablemente el señor ya partió de este mundo. Está en la mejor vida. Pero yo quiero saludar a Óscar Sandoval, el chico de ropa, pásenme a doña Margarita Pavón, que doña Margarita Pavón es la persona que está allí con Óscar Sandoval. Óscar Sandoval y Margarita Pavón hoy están cumpliendo años. Que Dios Todopoderoso le siga dando salud, lo siga cuidando para que sigan viendo impacto. Vamos con otra noticia. En Fortul, departamento de Arauca, ¿cómo fue la captura de Alia Sebastián? Un rata del ELN, que junto con otros ratas que ya están capturados, eran los que hacían retenes ilegales. Todos los vehículos que llegaban por Sogamoso, por la vía Llano, por este lado también y por el otro lado, y cuando pasaban por Fortul, los retenían. Les cobraban extorsiones y es que por poder permitirles trabajar o permitirles pasarles, acababan bastante plata. Mejor dicho, a un pobre chofer no le quedaba plata porque todos tenían que pagarse a los ratas miserables que no trabajan. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con sede en Arauca lograron la captura de Alia Sebastián, integrante de una comisión de la guerrilla del ELN. El sujeto fue enviado a la cárcel de Arauca por un juez. La Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas, en el municipio de Fortul, en una operación realizada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional logra la captura de Alias Sebastián. Integrante de la Comisión Omaria Montoya, del Ejército de Liberación Nacional. Esta captura se da gracias a la materialización de una orden judicial por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo agravado. Bueno, ahí fue. Listo, señor Coronel. Muchas gracias, Amanda. Pero estamos muy, tú ya me he quedado bien. Las nueve de la noche, 58 minutos. Los que pagan a las personas que ustedes deben apoyar, aquí están, y son los que ustedes deben ir a comprarle para que sigan apoyando Impacto. Y no se nos olvide mi canción que dice Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota gota. Amigos de Colombia, le saluda su cantante, Alcy Acosta. Para comentarle que hace poquito, un poquito delicado de salud, pero gracias al Centro Naturista, Gotas que Cura, del doctor Alex Alberto García, en la ciudad de Bucaramanga, hoy en día gozo de buena salud. Se los dice su amigo y cantante, Alcy Acosta. Gotas que Cura, del doctor Alex Alberto García. Señor Alcy Acosta, a usted le gracias por ese saludo, y también gracias Alcy Acosta por que recomienda las gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Recuerde que cualquier tratamiento con el doctor Alex Alberto García, usted puede llamar y se le van 150 mil pesos menos, se lo van a enviar a domicilio. Llame al doctor Alex Alberto, dígale, doctor, yo tengo problemas de cáncer, yo no quiero morir asfixiado, no quiero morir mal por COVID-19, porque la cuarentena parece que nos van a volver a encerrar, porque hay muchos contagios, pero parece que van a encerrar en Bucaramanga por sectores donde además hay contagios, van a cerrar todo. Entonces la gente no se está cuidando y el primer sector que van a cerrar es el paseo de comercio en Bucaramanga, porque los vendedores ambulantes están muy desordenados, no usan tapabocas, y con las cámaras de seguridad los epidemiólogos del departamento de Santander están recomendando que cierren toda la ciudad, pero parece que el gobernador quiere que solamente cierren aquellos sectores donde hay más contagios. El doctor Alex Alberto García, 150 mil pesos menos los tratamientos para el cáncer, para el colon, para las vías digestivas, para los problemas de columna, para los problemas de ciática, los problemas de articulaciones, todo lo que usted enfermo, 150 mil pesos menos el tratamiento. Por ejemplo, si un tratamiento para el cáncer que le vale 750 mil, ya no le vale lo mismo si dice que hay parte de impacto porque le vale 150 mil pesos menos, o sea 600 mil, aproveche esa promoción y llame al doctor Alex Alberto García. Noticias que son en Bucaramanga, mire estos dos ratas. Esta vieja está robando mercancía aquí, póngame la foto de la vieja para que déjenmela todo el tiempo, esa es la vieja y ese es el tipo. Varias veces los hemos pasado aquí en impacto robando, son ratas. Si quiere ponche solo la foto nada más, si quiere ponche solo la foto ahorita, ponche solo la foto y ahorita vuelve a ponchar el video, el siguiente video. Pero ahí la vieja está robando, el tipo ahora se va a ver robando aquí en esa esquina de abajo. Ahí viene el tipo, vea, allá viene el de camisa blanca, es el mismo ese que los pillaron robando, ahí está. Quite la foto por favor, quite la foto. Eso, esa es la vieja, ese es el rata y esa es la vieja, lo han capturado varias veces. Y aquí los hemos pasado por este noticiero muchas veces robando. Ahora sí ponga el video, solo el video nada más. Aquí vea, el tipo tiene unos bolsillos, un pantalón con bolsillos que van hasta la pierna, bolsillos que van por la parte de adentro de la pierna y por la parte de afuera de la pierna. Mejor dicho, se tapizan de todo, pero son ratas cascareros. Mire, aquí se roban unos conjunticos para niños en unos almacenes de esos de remates, de esos del centro de Bucaramanga, vea. Se roba, mire lo que va haciendo. Va enrollando, va cogiendo, va cogiendo más. Si quiere adelante los cinco segunditos, donde enrolla más mercancía, luego se viene aquí para la parte izquierda y se mete la mercancía entre el pantalón. Otros cinco segunditos, sigue cogiendo prendas. Otros cinco segunditos, adelántelo. Aquí la vieja le sigue diciendo, le pasa, el rata se sigue metiendo, sigue enrollando. Y aquí vea, ahí se agacha para meterse hasta abajo, hasta la bota del pie, para poder seguir llenando los pantalones. Supuestamente son pantalones, pero son pantalones con bolsillos que no van aquí, como normalmente llevan 20 o 10 centímetros el bolsillo de profundidad, sino que llevan hasta la pierna, llevan hasta un metro de bolsillo de profundidad. Son pantalones que son acondicionados especialmente para robar. Es el rata, vea, aquí vuelve y robo otras prendas y vuelve y se mete. Ahora pasemos al siguiente video. Aquí los cogieron robando en este otro almacén. Vean ustedes aquí, adelante los 10 segundos. 10, 10 por favor. Como la vieja, la misma que estamos haciendo, la vieja rata gorda que está ahí y el otro rata gorda que son pareja y roban juntos, por eso permanentes juntos y por eso donde ustedes lo vean hay que darles el tratamiento comunitario que se merecen, porque son los mismos ratas. La última video, ¿cuál fue? Pásenme el último video. Ahí los cogieron robando cosas también. Allí en un centro comercial, vean, los cogieron en un almacén, los cogieron robando. Como los cogieron robando, los guardias le dijeron vengan un momentico para acá. Y ahí los trae, vean. Ahí viene el rata y viene la otra, la rata gorda. Y si quieren pónganme la sola en la fotografía. Entonces, le dijeron, bueno, ustedes los acabamos de ver robando. No, nosotros no hemos robado nada. No, señor. O nos paga la mercancía que se robaron, vamos y se la paga a los clientes a donde robaron, donde ustedes estuvieron robando, o le vamos a llevar a lavar los traperos. Y ya saben cuando los llevan a lavar los traperos, ¿qué es lo que les hacen? Ellos ya sabían porque ya han sido víctimas de eso. Entonces, a los ratas llevaban como 50 mil pesos en el bolsillo y un celular de un smartphone que le valdrá por ahí 200 mil. Y la cuenta salía en 100 mil pesos. No tenía sino 50 mil. Bueno, déjenme el celular aquí. Y cuando traiga los otros 50 mil pesos, se lo vamos a entregar. Pero aquí, si no quieren que la próxima vez le demos el bolillazo o los arreglemos, ¿ustedes qué prefieren? Que le demos la zonada que ustedes necesitan o nos pagan la mercancía. Y quedaron con el celular empeñado, los están esperando para llevar a los traperos. En Itagüí, Antioquia, la calle 54 a las 4 y 30. ¿Tenemos pendientes nuestros anunciantes? ¿Sí? Si tenemos alguno pendiente para que por favor les pasemos antes de ir con esa noticia que pasó en Itagüí, en el departamento de Antioquia, donde dos ratas se metieron a robar en la madrugada un almacén y se robaron parte de la plata y la mercancía. Samantha. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revite. Santander. Revite. Santanderiana de Cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Santanderiana de Cascos. En el centro de Bucaramanga está Lancet Cámaras y Alarmas y frente al Parque Centenario está el Centro Comercial Bucacentro y frente al Centro Comercial Bucacentro está Lancet Cámaras y Alarmas para que usted vaya y se deje asesorar sobre cuáles son las cámaras y alarmas que usted tiene y que vende en su empresa o que necesita, perdón, para su empresa protegerla de lo que vende y de los ratas que a esta hora están alborotados y estos días van a seguir más alborotados porque hay mucho desempleo. Don Luis Aurelio, Doña Dianita los esperan ahí en las Cámaras y Alarmas y ahí está Felipe también de Asesorios El Paisa. Asesorios para celular y que tiene precios especiales para mayoristas. Son precios especiales que le dan a ellos. Y las empanadas deliciosas, las empanadas tolimenses que son tres veces más grandes que las empanadas bayunas las consiguen o usted paga solamente 10 y se lleva 11 empanadas y al domicilio se lo llevan gratis. Imagínese usted, cada empanada vale mil pesos. Entonces, son 10 mil pesos 10 empanadas y le regalan una más. Además, el guacamole es muy rico y que preparan ya. Pídela a su domicilio 652-3170. Es gratis todos los días. Ahora, si en Itagüí, Antioquia, ¿cómo fue que se metieron a estos ratas a robar? ¿En dónde? En un almacén. En la calle 54, eso fue como a las 4 y 30 de la mañana. Esta pareja de ratas esta mañana se metieron a robar en ese local y se robaron no solamente, como se va a ver ahí, la pareja de hombre y mujer, ratas. Se metieron a robar. Bueno, ahí está más adelante cuando se ve que ingresan, levantaron, forzaron la entrada, rompieron los candados, forzaron la persiana y entraron por debajo. Se llevó la caja registradora y se llevó mercancía. Mientras la vieja afuera estaba de campanera, este rata se metió y robó lo que más pudo. No solamente se robó la plata, sino lo que había, hasta las monedas, vea, sino también se robó lo que había, se robó toda la caja registradora, la desconectó y se la llevó porque no podía robarse más. Qué ratas miserables estos, ¿no? Bueno, señoras y señores, les agradecemos mucho que le den compartir este noticiero y se ganen los premios. El lunes les voy a decir quién fue el que ganó el soporte, quién ganó el almuerzo para cuatro personas de él y pollo y quién se ganó el almuerzo de mi viejo sazón. Por eso usted siga compartiendo. Samantha Gudelo en el control máster de misión. Alejandro Porra Sánchez y Carolina Dueñez en las redes sociales en los community managers. Nuestro amigo Edgar Serrano Gómez en la locución institucional de impacto. En la locución comercial Daniel Felipe Serrano Daniel Felipe Alvarado. Y este servidor José Velázquez Pereira en la dirección. Les decimos que tengan una feliz noche. Muchas bendiciones, gracias, señor. Bendícenos para que este fin de semana sea un día de semana de victoria. Protégenos, señor, y gracias por seguirnos cuidando porque estemos libres de contagios a pesar de que amenazan de que van a cerrar nuevamente porque las personas no están siendo ordenadas. Pero ayuda a nosotros a ser personas ordenadas, a ser personas obedientes y que tú nos cuides, señor, de cualquier contagio. Cuida a nuestras familias y prosperanos para que haya ingresos suficientes para todos. Te damos gracias en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Feliz noche. Chao. Aquí termina Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto.